Ay, 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 ay ¡Eso qué rico! La, 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 la ¡Eso qué rico! La, 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 la ¡Andrugia! La, 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 la La, la, la ¡Ay, ay, 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 ay! Bailemos el bimbo Bimbo Que está cociendo sensación Con esa melodía que te va derecho al corazón Bailando cantarás Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el baile de ritmo mágico Verás que fácil es bailar bingón Siguiendo sus compás, muriera y así Nananá, 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 iá, 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 iá Nananá, nananá, naná ¡El bingón! La 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 Está pasando sensación Con esa melodía que te va Derecho al corazón Verás que fácil es Bailar bien yo Y para siempre en tu recuerdo Te dará Na 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 Azúcar Arriba Vamos allá Que bonito Es lo que he dicho ¡El bimbo!